El Instituto Nacional Electoral, el INE y líderes de las cámaras empresariales se pronunciaron porque las elecciones que se desarrollen en un clima de paz, tranquilidad y dieron su voto de confianza a los organismos electorales, además de incentivar a la ciudadanía para que acudan a ejercer su voto que será respetado. El presidente del Consejo Estatal del INE, Pablo Sergio Espuro Cárdenas, dio lectura al pronunciamiento conformado por 10 puntos en el que se señala lo siguiente. Votar constituye el derecho más importante de la ciudadanía para definir quién lo gobierna. Es inaceptable la violencia para el cambio social y político en México, en una sociedad que ha demandado mayor transparencia. Asegurar una alta participación ciudadana exige un alto compromiso y responsabilidad de los candidatos y los partidos políticos para que se apeguen a la legalidad. Promover el voto responsable es fundamental que los candidatos observen conductas con valor ético y compromiso social en este periodo de reflexión ciudadana y deben respetar estos días de veda electoral y promoción política. Deben anteponerse sus intereses de la sociedad actora. Primero México, primero San Luis Potosí. Es regla sustancial de la democracia respetar el resultado de las elecciones, sea del partido de qué se trate. La frívola judicialización de las elecciones nos desgasta a todos, a las instituciones, a los actores políticos y a la sociedad. Hasta 300 comercios y restaurantes son los que participarán en la campaña de descuentos y promociones dedo manchado, descuento seguro, para motivar a la gente a que salga a votar el domingo 7 de junio. Los descuentos son desde 5% de la mercancía, de acuerdo a los negocios que participen. El presidente local de Canaco Servitur, Gerardo Sermeño Pérez, dijo que los ciudadanos podrán ser objeto del descuento una vez que presenten el pulgar con la tinta y la credencial de elector para comprobar que hayan votado durante el domingo.